Hola, yo soy Ana Cabán, la embajadora de Balanced Body y hoy estamos haciendo una serie de entrevistas y vamos para España para navegar hacia nuestra nueva normalidad. Y la guest, la persona con quien estoy hablando hoy es Toni Manzanares en España. Hola Toni. Hola Ana, ¿cómo estás? Todo bien. Dinos un poco de ti, que no te conozco bien. Sí, pues bueno, soy un profesor de Romanas Pilates, me certifique en el año 2003 y desde hace ahora el julio de este año hará 15 años que tengo mi estudio en Barcelona. Y bueno, pues amando el trabajo que estoy haciendo desde entonces, para mí fue un descubrimiento total porque venía del mundo del fitness y lo descubrí por casualidad, de acuerdo, como me ha ocurrido muchísimas cosas en mi vida. En un viaje a Estados Unidos que no tenía nada que ver con Pilates y en un centro vi unas máquinas muy extrañas con cadenas y muelles, de acuerdo, pregunté qué era y me dijeron, esto es el método Pilates. Entonces volví a España, me informé, descubrí entonces a Javier y a Esperanza, que eran dos profesores aquí en España que venían de estudiar con Romana Krasinoska y a partir de ahí empecé mi certificación. Y bueno, pues hasta ahora, la verdad es que ha sido un viaje fantástico y maravilloso que me ha permitido conocer a Estados Unidos, conocer a grandes profesores como Janice Dula, como Romana, como Daria, como Shari, como Moses, Anthony Ravara, Lori Coleman Brown, muchísima gente maravillosa con un alma preciosa y grandiosos profesores. Para mí, tengo el privilegio de poder vivir de una profesión que me encanta, una profesión que nos permite ayudar a la gente, ya no tanto a nivel físico, que es maravilloso, sino también a nivel espiritual, de acuerdo, y a nivel de poderte conectar con uno mismo, que para mí es una de las cosas más maravillosas que nos puede ofrecer. Guau, gracias. Ok, entonces yo quiero saber, ¿qué estás haciendo tú personalmente para navegar esta época tan rara que estamos viviendo ahora? Pues, Ana, lo que estoy haciendo es lo que suelo hacer normalmente, que es vivir el momento presente. Y hace ocho o nueve años mi vida dio un giro completo, toqué fondo a nivel emocional, de acuerdo, y empecé a cuestionarme muchísimas cosas en mi vida. Empecé a cuestionarme por qué pensaba de la manera que pensaba, por qué sufría al pensar estos pensamientos, y empecé a indagar, a autoindagar en mí mismo, y eso me llevó a empezar a descubrir un montón de cosas que luego las he ido aplicando en mi vida. Empezó a, mi vida empezó a cambiar porque empecé a ver la vida de otra manera, y una de las cosas que me permitió ver cambiar también es el método Pilates. Para mí es una herramienta inventada por un genio, de acuerdo, pero es una herramienta increíble para ser consciente del momento presente. Y siempre les digo a los clientes que vienen al estudio, a las personas que vienen al estudio, que realmente Pilates es una meditación en movimiento. Yo lo veo así realmente, porque cuando tú meditas buscas una unión entre el cuerpo, la mente y el alma, y eso es lo que realmente produce Pilates. Por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. Empecé practicando Pilates al principio sin entender mucho lo que estaba haciendo porque yo venía del mundo del soccer, del fútbol, y era como utilizar muchísimo toda la musculatura exterior, sin ningún control, sin ninguna globalidad en el movimiento. Y Pilates me reinventó completamente. Me empezó a ayudarme a empezar a mirar desde dentro hacia afuera, de acuerdo, que es lo que creo que todos los seres humanos podemos observar nuestra vida. Es la mejor manera de poder observar la vida desde dentro hacia afuera, de acuerdo. Entonces, estoy practicando Pilates a diario, porque eso me proporciona el hecho de poder ser consciente de mi cuerpo, de mi alma, de mi mente, y el mero hecho de estar viviendo exclusivamente el momento presente sin ninguna expectativa de futuro, porque cualquier expectativa de futuro ahora es incierta completamente, no es real, nunca es real, pero ahora es muchísimo menos todavía. Entonces, lo que estoy haciendo es vivir el presente, vivir con mis hijos en mi casa en este instante, de acuerdo, atenderte en esta entrevista maravillosa que me estás haciendo. Y cada instante es diferente. Lo único que hago es vivir esa experiencia que me está ofreciendo, ese instante y nada más, porque aquí, por lo menos en España, no sabemos cuándo podremos volver a trabajar, cuándo podremos volver a la normalidad, que para mí la normalidad también es este instante. En este instante yo soy vida, con lo cual es una vida normal. Lo que pasa es que es una experiencia diferente y esto parece que necesite volver a la normalidad. Yo creo que tal vez no deberíamos de pensar en esto de volver a la normalidad, porque si volvemos a la normalidad todo va a seguir igual y yo pienso que los seres humanos necesitamos un cambio. Necesitamos no volver a lo que consideramos normal, necesitamos redescubrirnos y dar posibilidad a otras posibilidades, no a lo de siempre, porque lo de siempre nos está llevando a lo que estamos viendo realmente. Estamos acabando con el planeta, estamos acabando con un montón de cosas. Yo pienso que realmente podemos aprovechar esta situación, que es bastante extrema e intensa, para automirarnos al interior nuestro, de acuerdo, y mejorar como seres humanos para que esto no vuelva a ocurrir. Yo creo que eso va a pasar, o está pasando, cuando yo salgo afuera, porque podemos, estoy en Los Ángeles, y hasta ahora podemos salir a caminar, y yo encuentro el aire mucho más limpio, y hay agua, porque nunca hay agua, pero en el río hay agua y todo es limpio y bello, y poca gente en la calle, pocos carros, siempre hay muchos carros aquí. Eso es un cambio bueno, son cambios buenos. La cuestión es que si volvemos a la normalidad, todo volverá otra vez a lo mismo, entonces no hemos aprendido absolutamente nada. Aquí en Barcelona, de donde yo vivo, tengo una terraza, yo vivo en una casa, y me permite el lujo de poder estar sentado al aire libre, y entonces veo como hay muchísimos más pájaros de lo normal, que cantan muchísimo más los pájaros, el ambiente que hay, porque aquí en Barcelona hay una polución bastante grande, está muchísimo más limpio el cielo, hay una limpieza en el ambiente, los pájaros cantan muchísimo más, es algo lindo, pero si no aprendemos de esa situación, si no intentamos mantener realmente esta situación, volverá todo a la normalidad que está buscando todo el mundo. La normalidad de antes, sí. Ok. ¿Qué estás haciendo con tus clientes? ¿Cómo estás trabajando? ¿Qué haces? La verdad es que el coronavirus me pilló por sorpresa, como supongo, a la mayoría de todas las personas, ¿de acuerdo? Entonces terminé un viernes de trabajar, estaba agendando a todos mis clientes para el lunes, y el gobierno español dijo que, bueno, para la semana que viene se empezaba el confinamiento y nadie podría salir de casa. Todos mis clientes empezaron a anularme todas las clases, ¿de acuerdo? Y la verdad es que los primeros días estaba como a la expectativa, quería realmente sentir que tenía que hacer, porque no, no, estaba perdido completamente. Lo que sí que sabía es que tenía cerrado mi estudio, no iba a poder generar ningún tipo de dinero, ¿de acuerdo? Y en mi casa soy la única persona que aporta el dinero para mantener a mis hijos y mi casa. Entonces, una pareja que tengo de clientes en el estudio, me enviaron un mensaje y me dijeron, Tony, ¿te interesaría hacernos una clase online? Yo ni me había pasado por la cabeza, llevábamos solo dos o tres días, no me había pasado por la cabeza, Ana. Y entonces, no, yo no, vengo de una generación que esto del Zoom y todas estas cosas, como que me viene un poco grande, y entonces tuve que hablar con mi hija que tiene 19 años, y me dijo, sí papá, yo te lo hago y tal y cual, y entonces les di una clase online a ellos dos, y a partir de ahí dije, wow, voy a exponer esto, y por WhatsApp pasé un mensaje a todos mis clientes, y bueno, de todos los clientes, pues un 25, un 30% sí que se han apuntado, ¿de acuerdo? Y entonces lo que estoy haciendo son clases online, y entonces me permite, pues bueno, ganar algo de dinero, ¿de acuerdo? Para poder seguir tirando con ello, porque los gastos del estudio y todo esto siguen exactamente igual. Y después también lo que hago es, estudié nutrición ya hace muchos años, entonces aconsejo a personas de manera gratuita, porque hay muchas personas que quieren controlar su línea, quieren controlar su peso, ¿de acuerdo? Y ahora al hacer menos ejercicio, estar más en casa, pues les aconsejo lo que podrían comer, cómo podrían optar por ciertos alimentos, por qué otros ciertos alimentos no. Y también, por ejemplo, tengo una persona que es mayor, tiene 75 años, que vive sola, y con ella me conecto para hablar con ella, porque ella está sola, lleva muchos días ya sola, y entonces pues le pregunté si ella querría que de vez en cuando yo la llamara y por videoconferencia pudiéramos hablar. Ella me lo agradeció mucho y estoy hablando con ella, y por lo menos la acompaño durante un rato. Sí, sí, es muy solitario y es muy bueno. Sí, es un momento muy duro para personas que sean mayores y que estén solos encima. Entonces pienso que ahí les podemos ayudar. Sí, es algo que debemos hacer. ¿Qué es una cosa que no sabría? Oh, no, no, antes de eso, ¿una sugerencia para un tip para instructores ahí? Ajá, la verdad es que, wow, no sé, no me creo quién como para aconsejar a gente. Además, cada persona tiene su negocio, cada persona tiene su vida, cada persona tiene sus gastos, su manera de ver la vida. Pero me repetiría un poquito con la respuesta de la primera pregunta que me hiciste, y es que vivan el momento presente y que realmente aprovechen esta oportunidad tan maravillosa, porque es maravillosa porque es la que nos está presentando la vida en este instante, es la que tenemos. Entonces, vamos a vivirla y vamos a vivirla con la máxima ilusión, porque, vuelvo a repetir, aunque sea un momento intenso realmente y duro, porque está muriendo muchísimas personas, pero esta es la experiencia que realmente nos está tocando vivir. Entonces, podemos tener dos posibilidades, o realmente hundirnos también con ella, o realmente subir a flote. Y realmente, finalmente te das cuenta que es, ni más ni menos, cómo gestionas la situación que está existiendo ahora. Entonces, lo único que yo podría decirles es que aprovecharan para autoindagar en sí mismo, para vivir el instante presente, para realmente poder sentarte, porque muchas veces con la vida normal no tenemos tiempo, y sentarte y respirar simplemente, respirar profundamente, sentir tu inhalación y sentir tu exhalación, ser consciente de tu cuerpo, ser consciente de tu respiración, y para mí está siendo un aprendizaje esta experiencia desde ese punto de vista. Voy a respirar. Perfecto. Me siento mucho mejor. Sobre todo es lo que les digo a mis clientes, una cosa es respirar, y otra cosa es ser consciente de la respiración, ser consciente de la inhalación y ser consciente de la exhalación. Es lo mismo que pilates. Si pilates nada más atiendes al ejercicio que estás haciendo o al workout que estás haciendo, o estoy haciendo un básico, estoy haciendo un intermedio, estoy haciendo un avanzado, para mí te estás perdiendo muchísimo del método. ¿De acuerdo? O sea, realmente lo que es interesante es qué conexión estoy teniendo yo con mi cuerpo a través de esta herramienta que se llama método pilates. Para mí eso es lo más importante. Esa es la pureza realmente del método, poder trascender el ejercicio y entrar un poquito más en lo que es la función que te permite el método, que es concienciarte de tu cuerpo, ¿de acuerdo? De cómo se mueve, de tus desequilibrios. Entonces, para mí es como un encuentro realmente con tu cuerpo, con tu mente, con tu alma cada vez que puedes practicarlo. Para mí es francamente maravilloso. Sí, sí. ¿Qué es una cosa que no sabríamos de Tony? Bueno, la verdad es que esto que voy a decir no lo sabe prácticamente nadie. ¡No se lo digas a nadie! Pero escribo guiones de cine, ¿de acuerdo? Sí, no, no, no se ha hecho ninguno, ¿de acuerdo? Ha habido varios proyectos como para hacerlos, pero se han mantenido en stand-by. Pero empecé a escribir una vez una historia que hacía muchos años y finalmente yo no sabía escribir un guión y tuve que mirar los tutoriales de YouTube para saber cómo se escribía un guión. Y era una historia que estaba saliendo en mi mente y la escribí y a partir de ahí ocurrieron muchas cosas. Apareció un director de cine en mi vida a través de un amigo, no sé ni cómo llegó. Oye, mira, conozco a tal, voy a cenar con él. No me digas. Y entonces todo se dio en mi vida como para que siguiera ese fin de semana que yo conocía a ese director. Me dijo, ah, pues mira, te invito porque el próximo fin de semana doy un seminario aquí en Barcelona de cómo se escribe un guión. Era como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y entonces fui allí, aprendí a cómo escribir los guiones y desde entonces, ya hará varios años, he escrito 10 guiones de cine, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Y es una cosa que me satisface muchísimo porque es como si me... De vez en cuando aparece, puedo pasar meses sin hacer nada y de repente aparece una idea y... ¡Ostras! Es como un poder creativo que aparece en tu mente y me lo paso maravilloso si dura unas semanas o unos meses el poder escribir esa historia y realmente me llena muchísimo. Me lo paso muy bien. ¡Qué chévere, qué chévere! Me encantan las cosas creativas. ¡Qué bueno! ¿Tú puedes compartir algo divertido para terminar esto? Voy a decirte otra primicia, que no se entere nadie a Navale. ¿Por qué? Aquí a mi lado está un ser que lleva 14 años conmigo practicando Pilates. ¿De acuerdo? Te la voy a mostrar ahora, ¿vale? Pero tiene... Es muy mayor ya. Ok. ¡Oh, my gosh! ¡Qué lindo! ¡Oh, my gosh! Mira, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Noah, se llama Noah. Noah. ¡Hola! Tiene 14 años ya. ¡Wow! Y es el bombón de la casa. Es el orgullo de la casa. Es una maravilla. Es todo amor. Está en buena forma. Hago ejercicios de Pilates también con ella. ¡Awesome! Bueno, gracias, Toni, por estar conmigo y gracias a todo el mundo que está viendo y que se cuiden todos. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y otra muchísima, Ana! Igualmente. ¡Gracias!